Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy voy a enseñar como hacer estas velitas que ya veis que son muy sencillas y si no se te había ocurrido antes pues aquí voy a enseñar como las hago yo primero los materiales, vamos a utilizar tanto láminas de cera abeja como láminas de cera abeja pero coloreadas una mecha por supuesto de algodón las tijeras un cuchillo un secador para aplicar calor una regla que nos servirá tanto para tomar medidas como para cortar y unos cortadores de pastas para empezar cogemos nuestra lámina de cera de abeja y yo pues voy a tomar la medida de 12 centímetros ya sabéis que las medidas podéis variarlas a vuestro gusto yo así voy a aprovechar toda la lámina porque de aquí van a partir las dos velas que voy a hacer ahí marco otra vez 12 centímetros y ahora con la regla siempre por la parte por la base de la regla la parte inferior pues me corto simplemente y así ya tengo para las dos velas voy a cortar otra lámina más para que sean un poquito más gruesas también 12 centímetros marcamos a un lado y marcamos al otro lado y ahora con la regla pasamos y listo vamos a empezar con la vela más alta como ya os he enseñado en otros vídeos a poner la mecha la ponemos en la parte que está más cerca nuestra y presionamos y con la tijera vamos a cortar que le sobresalga un centímetro más o menos y ahora pues ya sabéis ir enrollando poquito a poco si aquí os costará un poquito enrollarla aplicarle un poquito de secador en caliente para que para ablandarla un poco no... tampoco os paséis con el secador eh a mi aquí no me hace falta y ya veis enrollar intentar que no... que no se os sobresalga por ninguno de los lados si pasara eso desenrolláis un poquito y volvéis a enrollar ahora que ya está la primera lámina le vamos a poner la... la segunda por aquí por donde terminó la otra es donde vamos a poner esta segunda lámina apretamos un poquito para que se nos sujete mejor ya veis ahí sujetando un poco y ahora pues a seguir enrollando bien terminamos de enrollar y ya tenemos lista pues nuestra base vamos a coger ahora una lámina roja como no es un rectángulo perfecto voy a cortarle por aquí un poquito para... para intentar hacer un ángulo de 90 grados y tener un rectángulo mejor para nuestra vela ahora vamos a tomar la medida recordad que estoy utilizando 12 centímetros pero vosotros la medida que queráis siempre y cuando que... si la base que tenemos que es de un color tiene una medida la capa de fuera va a tener que llevar la misma medida ahora si voy a... voy a marcar los 12 centímetros simplemente con una mosca y ahora vamos a la segunda medida también 12 centímetros y ahora vamos a cortar por la parte inferior de la regla el trozo que necesitamos ya veis que con una simple pasada de cuchillo se corta fácilmente ahora vamos a aplicarle un poquito de calor ya que estas láminas coloreadas llevan una porción de parafina con lo que puede romperse fácilmente ahora vamos a coger la medida necesitaria para... lo que es el contorno de la... de la vela eh... donde hemos terminado con la... con la última lámina le damos vuelta y terminamos donde he empezado con la... con esta nueva lámina ahora marcamos para... para marcar donde vamos a tener que cortar el exceso de... de lámina retiramos un poco la lámina situamos la regla y simplemente eh... pasar el cuchillo así ya tenemos nuestra medida ahora vamos a comprobar que cubre... perfectamente la vela y ya veis si se termina justo donde se empieza si quisiéramos podríamos dejarla así pero ahora vamos a retirarla porque vamos a hacerle el dibujo con... con los cortadores con mucho cuidado por favor ahora de todas formas le vamos a pasar otro poco de calor ahora con el cortador le hacemos los dibujos que queramos retiramos las partes de... del centro y así nos quedara la lámina calada ahora he cambiado a un cortador un poco más grande y listo estos dibujos también los podéis hacer directamente con una cuchilla o un cuchillo muy afilado pero preferiblemente una cuchilla y dibujáis lo que os apetezca y ahora que ya le hemos aplicado calor a la lámina la ponemos definitivamente sobre la vela apretando un poquito por todos lados que aunque esta caliente se nos va a adherir fácilmente y bueno ya esta nuestra primera vela ahora despejo un poquito la mesa para poder hacer la segunda esta vez no va a ser una vela cilíndrica redonda va a ser una vela en forma rectangular con base cuadrada que sería como una columna con base cuadrada bien ya habéis visto hemos sujetado la mecha al principio le vamos a cortar dejando un centímetro más o menos eh y ahora pues nada enrollar al principio como una vela normal ya sabéis recordar que si os desplazo en la lámina podéis darle deshacer lo hecho y volver a enrollar bien le he apretado un poquito de masa ahí le he tenido que utilizar el cuchillo pero no pasa nada ahora con el calor del secador alrededor vamos a aplastarla eh para que nos quede una forma cuadrada ahora que tenemos pues con una base un poquito cuadrada vamos a poner la segunda lámina eh respetando los ángulos lo que son las esquinas y así tendríamos nuestra vela cuadrada ahora que ya tenemos la base vamos a coger otra lámina de color y esta vez la medida la voy a tomar sobre la vela que ya tengo hecha ya sabéis una mosquita y otra mosquita ahora con la regla a cortar ya sabéis por la parte inferior de la regla para no estropearla le aplicamos calor y ahora pues a ponerla sobre sobre la vela como hicimos con la otra le marcamos donde ha acabado cortamos con el cuchillo y ahora volvemos a aplicarle calor porque vamos a pasarle el cortador de pastas esta vez cogí unas estrellitas solo voy a hacer tres pero podríais llenar la lámina con estrellas ya sabéis que podéis hacerle el dibujo que queráis eh tanto con cortadores de pastas como a mano alzada con una cuchilla y eso ya es cuestión de vuestra imaginación simplemente estoy diseñando un ejemplo básico y ahora pues la ponemos como hicimos con la anterior vela y listo aquí tenéis vuestra velita bueno espero que os haya gustado el vídeo es simplemente mostraros otra técnica y si os gusta el vídeo y os está gustando el canal pues ya sabéis suscribiros si queréis darle un like y hacerme los comentarios que queráis y bueno seguiré subiendo vídeos y que disfrutéis de ellos muchas gracias gracias